Primera vez en Monterrey y ahora sí casi casi sold out, tu primera presentación, ¿qué tal esta emoción? Primera vez en Monterrey con un sold out, o sea súper súper contento, sí que es verdad que siempre había escuchado bastante de Monterrey, siempre había invitado a mi fan a que viniese y venir por primera vez y ver que se ha vendido todo, para mí ha sido como wow, tengo que volver muchas veces más. Oye la verdad desde muy pequeño o muy joven empezaste en todo esto de la música, ¿qué fue lo que despertó en ti este interés? Bueno realmente lo que hice despertarme el interés fue una vez, más que algo en conjunto fue un hecho, o sea recuerdo yo de pequeño que empecé a escuchar con un grupo de amigos míos rap y resulta que de un 14 o 15 años con un amigo mío, él hizo una canción de rap y bueno en esa época era como la de cualquier niño pequeño, tú haces una cosa pues yo intento igualarla o superarte, yo hice otra canción de rap y me di cuenta de que realmente me gustaba hacer esas canciones. Pasó el tiempo, hice un tema de reggae, la gente empezó a gustarle y tal y me animé, me animé y al final y al cabo o sea si tuviese que resumirlo todo ha sido quitarme miedo, inseguridades y darme cuenta de que rapeando, cantando, haciendo música era yo y han pasado 5 años y aquí estoy en Monterrey. Y bueno y en ese cambio, en ese proceso, ¿cómo ha sido tu cambio o tu evolución en cuestión de composición? Pues mira, como yo vengo de rap, te he dado cuenta de que el rap es una cosa que no tiene nada que peor cuando tú cantas, ¿no? O sea, viene de otro estilo, no tiene estructura, quizás haces una canción de 4 minutos y es toda de seguida, ¿no? Y bueno, si tú me comparas realmente con las canciones que hacía antes, ahora puedes escuchar, por ejemplo, mi último disco Prisma y escuchar pop, escuchar canciones de reggae, escuchar canciones de rap, o sea hay una diversidad increíble y aparte la mayoría de las letras, porque aparte de musicalmente, o sea el Fran de hace 5 años, no el Fran de ahora, el Fran de hace 5 años, de hecho, allá de él puede escuchar canciones que hacía antes y digo, no pienso igual, porque este Fran ahora piensa de otra forma, ¿no? Y ahorita, este, en este disco has tenido grandes premios y ahora sí que has llegado a tener Platino, ¿cómo fue para ti que te hayan dado esto tan rápido? Porque quieras o no, ¿llegó muy rápido esa aceptación de estos sencillos? Sí, llegó muy rápido. No, la verdad que súper bien, o sea, yo siempre tengo una mentalidad que muchas veces cuando la digo choca un poco, porque es verdad que yo valoro muchísimo Platino, valoro muchísimo premio, pero no soy una persona que espere a ese Platino ese premio para considerar algo, es decir, considero muchas canciones que tienen un Platino y no lo tienen, considero el valor de algo sin que tenga un premio, es verdad que yo valoro muchísimo el hecho de que en esos premios, ¿no? Pero que tenga Platino una canción o no, no me hace quererla más o menos. ¿Qué sentiste al ganar el premio en 240 Awards por el tema de Lo Siento? Bueno, es verdad que lo que es en el momento es un subidón increíble, o sea, darnos cuenta de que una canción, que además que es Lo Siento, que es una canción que ha abarcado un antiguo después de mi carrera, sea la canción del año en mi país, pues es alucinante, o sea, aparte de que había una, no una competencia, pero había muchísimos artistas con una calidad increíble y que elija mi canción es como guau, qué bonito. ¿Y qué haces? O sea, vaya, ¿cuál es tu estilo o cómo le haces para escribir letras y adaptarlas a un ritmo un poco más balada y luego para hacerlas un poco más reggae, un poco más rap? O sea, ¿cómo decides tu estilo de canción? Sí, o sea, no tengo un cuaderno que pone cómo lo hago, o sea, simplemente escucho el instrumental y me nace. O sea, yo soy una persona que improvisa bastante, antes hacía, bueno, antes ya había libros junto con mis amigos, improvisamos cantando y tal, y yo creo que de ahí sale la facilidad a la hora de coger un instrumental y hacerme un tema. ¿Primero viene la letra o primero viene la música? Depende, depende, pero normalmente viene antes la letra y después la música, pero sí que me ha pasado de que he agarrado una música y me gustaba tanto que he hecho la canción de una. ¿Cómo fue la colaboración con Sofía, una regia? Así que aquí en Monterrey, ¿dónde nació ella? No, muy bonito. Es una persona que tiene muchísima empatía con la canción. Yo tenía de hace tiempo ya en mente sacar un revés de la canción porque el tema había ido bastante bien en España, pero le faltaba una vuelta de tuerca porque, claro, uno, como le pasa a muchos artistas a ver la canción de primera vez y le saca fallos, ¿no? Y yo decía, ay, te voy a sacar el revés ya para pulir esto, para pulir tal, y yo creo que Sofía era la persona perfecta porque tiene mucha empatía con la canción, tiene su historia y, bueno, pues la ha contado en el revés. ¿Es la primera mexicana con la que haces una colaboración o has realizado otras? Sí, 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 con ella he sido la primera. Me meto la bonita. Tu disco Prisma está lleno de colaboraciones. ¿Cuál fue la que más te impactó? ¿Cuál fue la con la que te llevaste mayor conocimiento, mejor experiencia? Con Pablo Alborán. Porque Pablo Alborán, o sea, yo soy un joven, tu veinte y tres, y Pablo, Pablo, o sea, cuando yo tenía catorce, quince años, Pablo solaba en mi casa. O sea, mi familia escuchaba a Pablo. ¿Qué pasa? Que yo ni cantaba. Y pasó el tiempo, él me pidió colaborar y tal, y era como guau, o sea, cómo puede ser de que una persona que considere tanto me esté diciendo que le gusta la música, cuando yo desde pequeño siempre ando diciendo que me encanta esa música, ¿sabes? Y me dio una ilusión increíble. Ahorita, cuando iniciamos, nos dijiste que tus fans mexicanos ya te pedían venir aquí. ¿Cómo has sentido ese cariño a través de las redes sociales de diferente a lo que son tus fans de allá de España? Es que son muy intensos, eh. He visto las redes sociales y es que he visto de todo. O sea, de hecho me da miedo a veces coger el móvil porque no sé qué lo he encontrado. Pero sí que es verdad que les suben como forma general que están esperando como locos el concierto de mañana. De hecho, seguramente hoy hay un concierto de otra persona y hay gente en la puerta para el concierto mío de mañana, ¿sabes? O sea, la gente vive con una intensidad increíble y me gusta porque muchas veces como que un concierto, bueno, muchas veces no, la mayoría de veces, tú llevas la batuta del público. O sea, si tú tienes energía, el público tiene energía. Pero aquí aunque vayas dormido, o sea, tenéis energía. Así que, tremendo. Ahorita que mencionas del concierto, el público, ¿qué vamos a ver ese día, ese día mañana? Va a haber, obviamente, un protólogo que has cantado. ¿Cuántas horas? ¿Qué vamos a verte en el escenario? Pues tengo de media, pues, unas 24 canciones. Hay canciones antiguas de 2015, 2016. Hay canciones nuevas del disco nuevo. Hay colaboraciones. Hay de todo. O sea, empiezo con unas baladas, paso un tema macañero. Hay de todo. De hecho, me gustaría formar parte del público y saber cómo se ve el de abajo. Porque a veces digo, no sé si estoy demasiado loco y me he hecho cosas tan maldantes. Oye, si ya tuviste la oportunidad de ir al foro donde vas a presentar. No. Tienes, ahora sí que, como lo que mencionas, tienes mucha accesibilidad para hacer eso. Mucha accesibilidad, ¿no? Accesibilidad, o sea, está muy sencillo para que te vayas a vivir ahí entre el público. Estás muy cerquita de ellos. Ah, sí, sí. Bueno, aparte de que me encanta, de hecho, de cuando hay un concierto, que tenía gente tan cerca, ¿no? Porque muchas veces pasa, por ejemplo, en España, que al haber sido tan abiertos, hay tantísima gente que pierde un poco como la noción de ese acercamiento con el público, ¿no? Y al ser de estas salas, que no son tampoco tan grandes, como el Foro Diddy, eres capaz de tener el público delante e incluso meterte en el público, de hecho. Y ahorita que lo mencionas, ¿te vas a tener alguna invitación especial en tu presentación? Es que todo el mundo está orgullado. O sea, todos tienen una agenda demasiado ocupada y es complicado. O sea, a lo largo no sé si están en este mundo, quizás. Cada uno está en un sistema diferente, ¿sabes? Y ojalá llegue el día que puedas unirlos a todos y hacer un concierto de otra colaboración. Muy bien. Más personal, ¿cómo te sientes tú al pertenecer a este movimiento de artistas españoles que en menos de dos o tres años se han estado apoderando de toda la escena del mundo? Ahora sí. Súper bien. O sea, súper bien, pero no como algo personal, sino como en conjunto. O sea, porque veo artistas españoles que cada día se animan más a componer sus letras, a tener esa asertividad, de mostrarse tal y como son. Y yo creo que lo que estamos ahora mismo, estamos haciendo cosas que se van a dejar para siempre. O sea, es lo bonito, ¿no? Porque hace cosas de un mes estaba en España de tour y ahora estoy aquí a 10.000 kilómetros. O sea, por lo tanto, cada cosa que hacemos se me queda para la eternidad. Cuando viene para atrás, diga, ¿qué hizo Frank cuando tiene 23 años, no? Pues me acordaré, por ejemplo, de esta entrevista. ¿A qué otros lugares de Latinoamérica vas a ir con esta gira? Bueno, me quedo hasta el día 10. Vas a pasar por Guatemala, vas a pasar por Costa Rica, por Chile, por Bogotá. Bueno, estuve ayer en DF y, bueno, pues volveremos. No sabría decirte cuándo volvamos a dónde vamos, pero de momento es eso. Y en cuanto a los géneros musicales que ahorita estás tratando, ¿tú llegarías a tratar géneros musicales un poco más apegados al rock, ya sea como lo que hace Beto Ustamorla o lo que hace Leiva? Me gusta más escucharlo. Me gusta más escucharlo. O sea, pero porque no me veo. O sea, sí que es verdad que hago mucho estilo, pero ya el rock, o sea, sería coña, sería coña, tío. Ya sería mucho, ¿verdad? Ya sería, yo no soy rockero, o sea, para nada. Pues bueno, no sé, chicos. ¿Hacemos la última pregunta? Si quieres, bueno, me prefiero que me grabes un... O sea, nos graba la invitación para mañana. Ah, dale. Vamos a ver. Bueno, yo pongo el celular mejor. Fizzle. ¡Gracias!